Lecciones de vida que debes conocer una vez, para mejorar tu vida para siempre. Amigo, estas son las mejores claves de la vida. Tú eres es lo que te hace especial. No permitas que nadie más, escriba tu historia. Sé tú, quien sostenga la pluma. No cambies por cualquier persona. Ninguna culpa puede cambiar el pasado, y ninguna ansiedad puede cambiar el futuro. Lo que queda por delante, será siempre un misterio. No tengas miedo de explorar. Cuando la vida te empuje, haz que retroceder, sea más difícil. Cuando debas tomar decisiones, no te arrepientas de ellas. Tómatelo con calma, y sigue adelante. La vida es un viaje, y si te enamoras del viaje, estarás enamorado para siempre. Estamos aquí para vivir nuestras vidas, también, que la muerte, tiemble al arrebatarnoslas. Vive con intención. Camina hacia el límite. Escucha con atención. Practica el bienestar. Juega con abandono. Ríe. Elige sin remordimientos. Haz lo que amas. Vive como si esto fuera todo lo que hay. Al final, no son los años en nuestra vida lo que cuenta, sino, la vida en nuestros años. ¿Amas la vida? Pues si amas la vida, no malgastes el tiempo, porque el tiempo, es el bien del que está hecha la vida. Tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otro, porque el tiempo, es el alma de este mundo. Si dejas que pase el tiempo sin hacer nada, pronto te darás cuenta, de que solo vas a vivir una única vez. Cada minuto que pasa, es irrecuperable. Un hombre que se permite malgastar una hora de su tiempo, no ha descubierto el valor de la vida. Lo único que realmente nos pertenece, es el tiempo. Incluso aquel que nada tiene, lo posee. Cuando pensamos que el día de mañana nunca llegará, ya se ha convertido en el ayer. El tiempo, es libre, pero no tiene precio. No se puede poseer, pero se puede utilizar. Puede pasar, pero no se puede mantener. Una vez que lo has perdido, nunca se puede recuperar. El tiempo no es infinito, así que no lo desaproveches. Envejecer, mi bello amigo, es todavía, el único medio que se ha encontrado, para vivir mucho tiempo. Vida solo hay una, pero si sabes vivirla al máximo, es más que suficiente. No es la muerte lo que debes temer, sino, nunca empezar a vivir. La vida, no tiene la obligación de darnos lo que esperamos. En algún momento de tu vida, debes ir a por lo que deseas, o, de lo contrario, creer en las razones, por las que no lo haces. La oportunidad, no llama a la puerta, se presenta cuando la derribas a golpes. Vive tratando de realizar muchas de las cosas que siempre has soñado, y no te quedará tiempo para sentirte mal. La vida es más fácil de lo que parece, comienza por dar amor, y verás que tengo razón. Abraza lo que eres, con tus oscuridades y tus imperfecciones. La vida, te dará todo lo que creas merecer. La vida es como una cámara. Enfócate únicamente en lo que es importante. Captura los buenos momentos. Saca lo negativo, un aprendizaje revelado, y si las cosas no salen como esperabas, intenta una nueva toma. El sentido de la vida, es tener valores, no cosas de valor. Nunca empieces a caminar, si no estás dispuesto a dar un paso. Y nunca perdones, si no estás dispuesto a olvidar. Pero te aseguro que llega un momento, en el que tienes que elegir entre pasar de página, o cerrar el libro. No hagas nada, que luego te obligue a mentir. La vida es un eco. Lo que envías, regresa. Lo que siembras, cosechas. Lo que das, obtienes. No hables, actúa. No digas, muestra. No prometas, da. Cuando amas y ríes abundantemente, vives una vida hermosa. No esperes, la vida va más rápido de lo que piensas. Si no haces las cosas salvajes mientras eres joven, no tendrás nada para sonreír, cuando estás viejo. El secreto del cambio, está en centrar toda tu energía en construir lo nuevo, no en luchar contra lo viejo. Hay personas, que quieren que sucedan las cosas, otras, desean que suceda, y algunas, hacen que suceda. No es lo que tenemos en la vida, pero lo que tenemos en nuestra vida, es lo que importa. Priorizarte a ti mismo, no es ser egoísta, es tener amor propio. En esta vida, alguna persona te amará, y otras te odiará, pero ninguna, va a tener nada que ver contigo. La luz, viaja más rápido que el sonido, por eso, algunas personas parecen brillantes, hasta que las escuchas hablar. A veces, solo necesitas relajarte y confiar en que las cosas saldrán bien. Suelta un poco el control, y deja que la vida se desarrolle. Es mejor cruzar la línea y sufrir las consecuencias, que mirar fijamente la línea, durante el resto de tu vida. El verdadero viaje de descubrimiento, no consiste en buscar nuevos paisajes, sino, en tener nuevos ojos. Asegúrate de que estás inspirando. Si piensas mal de ti, mal de lo que te rodea, mal de los demás. Esto, hace que te preocupes, y, simplemente, hace que todo sea mucho peor de lo que realmente es. La vida, realmente, no es tan grave. El sol se pone. Acabamos complicando todo el proceso. Es un poco como estar en una montaña rusa. Si no disfrutas del viaje, no experimentarás la aventura. No confíes demasiado en nadie en este mundo. Incluso, tu sombra te deja, cuando estás en la oscuridad. Nuestra vida, siempre expresa el resultado de nuestros pensamientos dominantes. Debes aprender a seleccionar tus pensamientos, como seleccionas tu ropa cada día. Es un poder que puedes cultivar. Ama la vida, y la vida te amará de vuelta. La vida, es una aventura atrevida, o nada en absoluto. La vida, no es un problema a resolver, sino, una realidad para experimentar. Todo lo que alguna vez has deseado, está al otro lado del miedo. Solo existe un éxito. Poder vivir tu vida, a tu manera. Conocer a los demás, es sabiduría. Conocerse a uno mismo, es iluminación. Hay lugares donde uno se queda, y lugares que quedan en uno. Si no sabes para dónde vas, cualquier camino, te llevará allí. La felicidad en la vida, consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar, y algo que esperar. No todo el mundo está destinado a estar en tu futuro. Algunas personas, solo están de paso, para enseñarte lecciones de la vida. No todo en tu vida, va a ir como te esperabas. Esta es la razón por lo que necesitas dejar las expectativas, y dejarte ir con el flujo de la vida. Céntrate en lo que importa, y deja de lado lo que no. Puede ser que te lleve un año, puede ser que te lleve un día, pero lo que está destinado a ser, siempre encontrará su camino. No llores por el pasado, se ha ido. No te estreses por el futuro, no ha llegado. Vive en el presente, y que sea de una manera hermosa. Mi bello amigo, mi vida, es perfecta, incluso cuando no lo es. La vida, es inherentemente arriesgada. Solo hay un gran riesgo que se debe evitar a toda costa. Y esto, es correr el riesgo, de no hacer nada. Una buena vida es, cuando se asume menos, se hace más, y se necesita menos. A veces, las cosas malas que suceden en nuestras vidas, nos ponen directamente en el camino de las mejores cosas, que nos van a pasar a partir de ahora. Nunca tomes decisiones permanentes, sobre sentimientos temporales. Tú, no necesitas una razón, para hacer cualquier cosa en tu vida. Hazlo porque quieres. Porque es divertido. Y porque te hace feliz. A veces, la vida te pondrá a prueba, pero recuerda esto. Cuando subes a una montaña, las piernas se hacen más fuertes. La vida es muy interesante. Al final, algunos de tus más grandes dolores, se convierten en tus puntos más fuertes. La vida, puede no ser perfecta, pero nunca deja de ser hermosa. La vida, siempre conlleva riesgos. El único riesgo que debes evitar a toda costa, es no hacer nada. Eres la única persona que estará contigo el 100% del tiempo, así que, empieza a amarte y reconocerte. Pensar en exceso, te arruina, distorsiona las situaciones, y te hace preocuparte por cosas triviales, haciéndolas parecer, peores de lo que son. Cada persona es especial, única e irreemplazable. Se necesita tiempo y esfuerzo, para comprender esta cuestión fundamental. Algunas cosas en la vida, están fuera de nuestro control. Puede que sea un partido, o una tragedia. No te apresures, y nunca te conformes. La vida es corta, no la desperdicies estando triste. Sé lo que eres. Sé feliz. Sé libre. Sé lo que quieras ser. La vida es muy simple, pero algunos, insisten en que sea complicada. Todas las personas, tienen diferentes razones y maneras de vivir sus vidas. No se pueden poner las razones de todos, en la misma caja. Tu vida, es el lienzo. Rellénala de los colores que te plazca. Yo, prefiero arrepentirme de las cosas que he hecho, que lamentar las cosas que no he hecho. Todos tenemos dos vidas. La segunda, comienza cuando nos damos cuenta, de que solo tenemos una. No ames aquello en lo que no puedas confiar. No odies lo que no puedas tener. No digas lo que no puedas demostrar. Y no juzgues aquello que no conoces. Si quieres enderezar una cosa, aprende antes todo, los métodos para torcerla aún más. Un hombre sabio, vive haciendo, y no pensando en hacer, y aún menos, pensando en lo que pensará, cuando habrá acabado de hacer. Un buen ejercicio para el corazón es agacharse y ayudar a alguien a levantarse. Los científicos, dicen que estamos hechos de átomos, pero también de historias. Yo, mi precioso amigo, soy más fuerte, porque lo tenía que ser. Más inteligente, porque cometí errores. Más feliz, por la tristeza que he conocido. Y ahora, más prudente, porque he aprendido de ello. Hay que pasar al siguiente capítulo en la vida, cuando llegue el momento. No quedarnos atrapados, en la misma página, para siempre. Acepta lo que eres, deja de lado lo que fuiste, y ten fe en lo que serás. No te preocupes por lo que la gente dice a tus espaldas. Quienes critican tu vida, son los que deberían enfocarse en arreglar la suya. Los eventos dolorosos, pueden enseñarnos lecciones que no sabíamos que necesitábamos aprender. Sé feliz por ti mismo, y no busques que otros validen tu existencia. Actúa como si ya hubieras superado los desafíos. Solo porque las cosas podrían haber sido diferentes, no significa que habrían sido mejores. La vida, no se vuelve más fácil, sino, que tú te vuelves más fuerte y resistente. No son los errores los que definen el carácter de una persona, sino, como reacciona ante ellos. La gente, muchas veces en la vida, te decepcionará, así que, nunca pongas toda tu confianza en alguien. Nunca serás verdaderamente feliz, si constantemente, buscas la validación de los demás. Todo lo que dejas de tomar en serio, pierde su control sobre ti. Buscar la perfección, es inútil. En su lugar, apunta al progreso. Tu autoestima, no es negociable, nunca te conformes con algo o alguien que la disminuya. Ten cuidado con lo que toleras, porque estás enseñando a la gente, cómo tratarte. Nunca estarás 100% seguro de una decisión, pero es mejor tomar una y corregirla si es necesario, que no hacer nada. Aprende a decir no, sin sentirte culpable. Esto, protege tu tiempo y tus prioridades. Perseguir la felicidad, puede llevarte a la miseria, hasta que te des cuenta de que la felicidad, es una forma de vivir. Quizás, no estás sanando, porque intentas ser la persona que eras antes, pero esa persona, ya no existe. Hay un nuevo tú, tratando de nacer. Da vida a esa persona. Siempre habrá alguien que no verá tu valor. No te desanimes. Recuerda que, en esta vida, hay algunas cosas que no queremos que sucedan, pero, que debemos aceptar. Cosas que no queremos saber, pero que debemos aprender. Y personas de las que no podemos prescindir, pero que debemos dejar ir. Sé cuidadoso con quien dejas entrar en tu vida. Algunas personas, agotarán tu energía, y luego, te culparán por ello. Mi hermoso amigo, destruir a alguien que te ha hecho daño, no es madurez. Madurez es, tener el poder de destruirlo, pero en su lugar, simplemente respirar, alejarse, y dejar que la vida se encargue de ellos. Tú, eres la única persona que puedes controlar. Sé lo suficientemente humilde para saber que puedes perderlo todo, pero ten la confianza suficiente para saber que puedes recuperarlo todo. No aprenderás nada, si piensas que siempre tienes la razón. Nadie te debe nada. Debes trabajar para obtener lo que quieres en la vida. El trabajo duro, no siempre garantiza el éxito, pero la pereza, casi siempre garantiza el fracaso. Lo que deseas, requiere constancia y disciplina. Toda tu vida, puede cambiar en un instante, así que, en lugar de dar por sentado lo que tienes, agradécelo, y haz todo el bien que puedas. Cuanto más difícil sea tu vida, más rápido alcanzarás tus metas. Las excusas, no resolverán tus problemas. Asume la responsabilidad de tus acciones, acepta cometer errores, y aprende de ellos, en lugar de lamentarte. Rodéate de personas que amplíen tu mente, y evita tomar decisiones cuando estés enojado, o hacer promesas cuando estés feliz. Nunca decidas lo que puedes o no puedes hacer, basándote en los momentos más bajos de tu vida. No compartas tus problemas con todo el mundo. La mayoría, no se preocupa, y algunos, incluso, se alegran de que los tengas. En lugar de buscar las mejores personas, busca rodearte de las personas correctas. Haz lo que sea mejor para ti, porque nadie más recorrerá tu camino. Cuanto más agradecido seas, más cosas positivas atraerás a tu vida. Un mal día, no define una mala vida. Comparar tu vida con la de otros, es un desperdicio de tiempo. Si la vida no fuera difícil, no tendríamos la oportunidad de crecer. A veces, es necesario aceptar que algunas personas solo pueden estar en tu corazón, pero no en tu vida. La única forma de sentirte mejor contigo mismo, es hacer cosas que realmente valgan la pena. Sacrificar una alegría duradera, por un placer momentáneo, es una receta segura, para el arrepentimiento. No permitas que alguien te trate mal, solo porque lo amas. Aprende a extrañar a alguien, sin sentir la necesidad de recuperarlo. Cada vez que mientes, creas problemas que eventualmente tendrás que enfrentar. Nunca entenderás el daño que le has hecho a alguien, hasta que te lo hagan a ti. Haz lo correcto, desde ahora. Aquellos que confían en sí mismos, no necesitan convencer a los demás. Las personas sabías, dejan de pensar en exceso, cuando comprenden que las mejores decisiones, se basan más en la intuición, que en la pura inteligencia. Todo empieza y termina en tu mente. Aquello a lo que le das poder, tendrá poder sobre ti. Trabaja en dominar tu mente. Las excusas, son fáciles de encontrar, pero es el coraje, lo que te permite hallar una solución. Entiende, que la vida, no esperará a que estés listo para avanzar. Recuerda que ninguna culpa, cambia el pasado, y ninguna preocupación, cambia el futuro. Todas las personas que llegan en tu vida, son maestras. Algunas, te enseñan amor y apoyo, mientras que otras, te muestran lo que debes evitar. El verdadero carácter de alguien, se revela cuando ya no les eres útil. No importa cuán grande sea tu casa, lo nuevo que sea tu coche, o cuán hinchada esté tu cuenta bancaria. Nuestras tumbas, serán siempre del mismo tamaño. Mantente humilde. A veces, cuando parece que todas las piezas se están cayendo a pedazos, en realidad, pueden estar cayendo en su lugar. Expresa lo que sientes, porque a quienes les molesta, no les importas, y a quienes les importas, no les molestará. Evita a las personas que usan su dolor como excusa, para hacerte daño. Busca estar donde eres apreciado, y no solo tolerado. No dejes que la gente sepa demasiado sobre ti. La mayoría no se preocupa, y algunos, en secreto, desean que fracases. No esperes recibir lo mismo que das. No todos tienen un corazón como el tuyo. Tu crecimiento, depende de tu disposición a seguir aprendiendo, incluso, cuando es aburrido. Mantener tu vida privada, y no contarle todo a todo el mundo, incluso cuando tienes mucho que decir, es una excelente manera de cuidarte. No permitas que la soledad, te empuje a tomar decisiones temporales, con consecuencias a largo plazo. Una vez que estás en la dirección correcta, dejas de sentirte ofendido y enfadado todo el tiempo, porque tienes cosas mucho mejores que hacer con tu tiempo. La paz, no es la ausencia de ruido, problemas o trabajo. La paz, es estar en medio de todo eso, y mantener la calma en tu corazón. Cuando reaccionas, pierdes poder. Repara tu cuerpo, antes que cualquier otra cosa. Pues un cuerpo débil, refleja una mente rota, falta de voluntad, disciplina, y malas decisiones. Algunas desconexiones, pueden bendecir tu vida. El perfeccionismo, es una enfermedad. La procrastinación, también. Pero la acción, es el remedio. Tu estado mental, determina tu experiencia de vida. Dale la misma prioridad a tu salud mental, que a tu salud física. Ejercita tu mente, enfrentando nuevos desafíos, y hablándote positivamente. La vida es difícil, porque no apreciamos las cosas que vienen fácilmente. Una de las cosas más peligrosas que puedes hacer, es comparar tu vida, con la de otra persona. No es una carrera, es tu viaje. No te rindas después del primer fracaso. El fracaso, no es el final, es solo es un desvío, en el camino hacia el éxito. El verdadero éxito, no depende de buscar la validación de los demás, sino, de aprovechar las oportunidades, de mostrar de que eres capaz, y alcanzar tus metas, pese a las dificultades. Adopta una perspectiva a largo plazo. La paciencia, es la ventaja competitiva definitiva en el juego de la vida. Tu futuro, te necesita, tu pasado, no. Debes disciplinarte cuidadosamente, cumplir las promesas que te haces a ti mismo, y recompensarte para confiar en ti y motivarte. Nuestras vidas, están definidas por oportunidades, incluso, aquellas que perdemos. Ser fiel a ti mismo, puede llevar a la soledad, pero vale la pena. Cuando construyes en silencio, nadie sabe dónde atacar. El dolor, solo te deja, cuando te enseña algo. Algunas lecciones, deben aprenderse dos veces. Es extremadamente importante mantener la calma, la serenidad y la paz, en situaciones estresantes. Esto, no significa que debas reprimir tus emociones, pero, no dejes que te dominen. Cuando tus intenciones son sinceras, no eres tú quien pierde a alguien, sino, que los demás te pierden a ti. Al conocerte a ti mismo, dejas de temer perder aquello, que no está destinado para ti. Cuando culpas a los demás por tus problemas, les das poder sobre ti, y permites que definan tu felicidad. Cuando hablas, solo repites lo que ya sabes. Si escuchas, puedes aprender algo nuevo. Cuando encuentres a alguien más inteligente que tú, colabora con esa persona, no le tengas envidia. La envidia, te arrastrará hacia abajo. Muestra respeto, incluso a quienes no lo merecen. No como un reflejo de su carácter, sino, del tuyo. Cuanto más te aferres al pasado, menos posibilidades tendrá tu futuro, de ser brillante. El único fracaso, es no intentarlo, el único rechazo, es no pedirlo, y el único error, es no arriesgar nada. Es aterrador cuando las cosas cambian, pero es aún más aterrador, cuando no lo haces. El día que no encuentres problemas, puedes estar seguro, de que estás en el camino equivocado. La magia que buscas, está en el trabajo que evitas. El primer paso hacia cualquier objetivo, es decidir que no te quedarás donde estás. El éxito que se logra lentamente, forja el carácter. El que llega rápidamente, solo alimenta el ego. Si no te alejas de tus distracciones, ellas te alejarán de tus metas. Enfoca tu energía en crear la vida que deseas, en lugar de distraerte de tu vida actual. La forma más rápida de destruir tu autoestima, es romper constantemente las promesas que te haces a ti mismo. Deja de sabotear tu futuro, viviendo en el pasado. Solo crecerás, en la medida en que estés dispuesto a enfrentar la verdad sobre ti mismo, sin huir. Todos los fracasos, son temporales, si sigues intentando. No temas establecer límites en tus relaciones. Si alguien se aleja, es porque probablemente, estés mejor sin esa persona. La confianza ciega, a menudo, lleva a la traición. La única persona que realmente necesita comprenderte, eres tú mismo. La vida, se vuelve más sencilla, cuando aprendes a aceptar las disculpas, que nunca recibiste. El primero en disculparse, es el más valiente. El primero en perdonar, es el más fuerte. Y el primero en olvidar, es el más feliz. En la vida, hay cosas que no queremos que sucedan, pero debemos aceptarlas. Cosas que preferiríamos no saber, pero debemos aprender. Y personas de las que no podemos prescindir, pero debemos dejar ir. Las personas que más te piden, suelen ser, las que menos hacen por ti. A veces, no es que las personas cambien, sino, que se caen las máscaras. Cuando no encuentres una solución a un problema, quizás, no sea algo que deba resolverse, sino, una verdad, que necesitas aceptar. Nada desaparece, hasta que aprendemos lo que necesitamos saber. La vida, tiene una forma de arreglarse, incluso, cuando parece imposible. Nunca sacrifiques lo que podrías ser, por lo que eres. No necesitas demostrarle nada a nadie, ni siquiera a ti mismo. No pongas a una persona, como el centro de tu felicidad, porque cuando esa persona se aleje, te quedará sin nada. No puedes hacer que alguien te ame, dándole más de lo que ya no aprecia. Puedes enamorarte más de una vez, y no debes preocuparte demasiado, cuando alguien que amas, te deja. La mayoría de las veces, es para bien. La mayoría de las veces, hay que tragar el dolor, y aprender a crecer por uno mismo. Cuando sientas ganas de rendirte, recuerda por qué has aguantado tanto tiempo. Nunca pongas tus relaciones, por delante de tus objetivos. Podrías perder ambos. El después de alguien, a menudo significa nunca. Los malos momentos, pueden ser una bendición, ya que te hacen consciente de las cosas buenas, que antes no notabas. A veces, es mejor romper lazos, aunque sea difícil. Algunas personas, simplemente no merecen nuestro esfuerzo. Para entender el carácter de alguien, no sólo observe sus acciones, sino también, sus reacciones, porque es más difícil fingirlas. La forma en que los demás te tratan, refleja más su carácter que el tuyo. El amor, por sí solo, no es suficiente para crear una relación feliz y duradera. Es esencial ser abierto, y no temer la comunicación, incluso, en conversaciones difíciles. Todo en la vida, nos enseña una lección, sólo debemos estar dispuestos a aprender. La medida de una persona, se revela en cómo enfrenta la adversidad. Si colocas a alguien en un pedestal, no tendrán otra opción, que mirarte desde arriba. Cada dolor, te fortalece. Cada traición, te hace más sabio. Y cada experiencia, te enseña. Eres tú quien debe enseñar a las personas cómo tratarte. Las cosas, rara vez mejoran por sí solas. Debes ser tú, quien las cambie. Los tiempos difíciles, a menudo, son bendiciones disfrazadas. Deja ir, y permite que la vida te fortalezca. No importa el dolor. Mantén la cabeza en alto, y sigue adelante. A veces, no obtener lo que deseas, es una bendición. Cuanto más te amas, menos necesitas de los demás. Recuerda que, aunque seas bueno guardando secretos, no todos harán lo mismo por ti. Nunca intentes ganar la simpatía de alguien. Las personas que realmente se preocupan por ti, estarán ahí cuando las necesites. No necesitas demostrarles nada. Los remordimientos, pueden durar toda la vida, si no aprendes a perdonarte a ti mismo y a los demás. Compararte con los demás, es un desperdicio de tiempo y energía. La gente, a menudo, aprovechará tu amabilidad, si se lo permites. Trátate como a alguien que tienes la responsabilidad de cuidar. En esta vida, muchas relaciones fallarán, pero te servirán como ejercicio de aprendizaje, así que, no te estreses demasiado. Aprender cuando ocuparte de tus asuntos y cuando hablar, es una lección que lleva tiempo, pero una vez que la dominas, la vida fluye más fácilmente. Tus amigos y familia, no siempre saben que es lo mejor para ti. Por muy amigable que seas, algunas personas, no te agradarán, hagas lo que hagas. No pierdas tu tiempo con ellas. El mayor error en tu vida, es considerarte débil. Tendrás que tomar decisiones claras sobre lo que esperas de la vida, y lo que estás dispuesto a dejar atrás. Si no tomas esas decisiones, la vida las tomará por ti. Los cambios, ocurren cuando te atreves a ir en contra de lo que estás acostumbrado a hacer. Esconderte de tus problemas, no los hará desaparecer, enfrentarlos, es la única manera de crecer. Los problemas, rara vez son tan graves como parecen. Es la obsesión por la felicidad, lo que impide alcanzarla. El gran secreto de la vida, es que no hay secretos. Cualquiera que sea tu objetivo, puedes alcanzarlo, si estás dispuesto a trabajar por ello. La suerte, favorece a quienes trabajan duro. Las cosas buenas, no llegan a los que solo esperan. Nos alejamos de nuestros sueños, por miedo al fracaso, o, peor aún, por miedo al éxito. Mi querido amigo, el dinero, no garantiza la felicidad, pero la pobreza, puede traer grandes desafíos. No puedes esperar que todos sean buenos contigo, y, al mismo tiempo, no puedes ser bueno con todos. Es en los peores momentos de tu vida, cuando verás el verdadero rostro, de las personas que dicen preocuparse por ti. Nunca esperes nada, y no confíes demasiado en nadie. En general, la gente, solo quiere escuchar las cosas buenas, no las malas. Por lo tanto, si tienes problemas, te será difícil encontrar en quien confiar. Aléjate de los narcisistas, no respetan reglas, y, lentamente, absorben tu energía. Nunca ignores el desprecio. Si alguien te mira con desprecio, y te habla como si estuvieras por debajo de él, es probable que te haga daño. Aléjate de esa persona, pero no guardes rencor. Guardar rencor, nunca lastima a las personas que odias. Solo a ti. Una vida feliz, no puede estar libre de una cierta cantidad de oscuridad, y la palabra feliz, perdería su sentido, si no estuviera equilibrada por la tristeza. No puedes ser feliz con alguien más, si no eres feliz contigo mismo. No temas a la vida, vale la pena vivirla. Recuperas tu poder, cuando asumes la responsabilidad de tu vida. Cuando se presente un momento decisivo, puedes hacer una de dos cosas. Definir el momento. O dejar que el momento te defina. Si quieres controlar algo en tu vida, trabaja en tu mente, es lo único que deberías intentar controlar. En cada situación, la vida nos hace una pregunta, y nuestras acciones, son la respuesta. Debes determinar hacia dónde vas en la vida, porque no llegarás allí, si no te comprometes en esa dirección. Vagabundear, solo te llevará a la decepción, la frustración, la ansiedad y la infelicidad, y te dificultará llevarte bien con los demás. Los sueños sin objetivos, son solo sueños. Solo hay una cosa que hace que un sueño sea imposible de alcanzar. El miedo al fracaso. El mayor riesgo, es no tomar riesgos. En un mundo que evoluciona rápidamente, la única estrategia garantizada para fracasar, es no arriesgarse. No hay progreso ni éxito, sin sacrificio. Y el éxito en la vida, será proporcional a los sacrificios que hagas. Avanzamos, cuando dejamos ir el miedo. Quien realmente desea algo, encontrará una manera. Quien no, encontrará una excusa. Mañana nunca llega, porque siempre es hoy. Con frecuencia, lo que más necesitamos cambiar es a nosotros mismos, no nuestro entorno. Es posible no cometer errores, y aún así perder. Eso no es debilidad, es la vida. La paz interior, comienza en el momento en que decides no permitir que otra persona o situación, controle tus emociones. Si algo te enfada, te domina. Sé el reflejo de lo que te gustaría recibir. Si quieres amor, da amor. Si quieres sinceridad, sé sincero. Si deseas respeto, ofrece respeto. Lo que das, siempre regresa a ti. Nunca hables desde un lugar de odio o inseguridad, evalúa tus palabras, antes de dejarlas salir. Si no te gusta algo en tu vida, debes cambiarlo tú mismo. No cambiará por sí solo. Cuando escribas la historia de tu vida, asegúrate de que tú seas el autor. Solo tienes un cuerpo, cuídalo bien, porque vivirás en él, toda tu vida. Aunque es increíblemente resistente, solo te devolverá lo que le das. El amor no puede forzarse. No puedes amar tanto a alguien, como para que te ame de vuelta. No te cases solo porque crees que es lo que debes hacer. El tiempo es más limitado de lo que piensas. Es mejor estar solo y en paz que en una relación que te haga miserable. No te guíes solo por lo que alguien dice, sino por lo que hace. Sé cuidadoso con tus palabras. Una vez dichas, solo pueden ser perdonadas, no olvidadas. No permitas que alguien que te hizo daño, te convenza de que hay algo mal en ti. No te subestimes solo porque esa persona no te valoró. Conoce tu valor, aunque otros no lo reconozcan. Si sacrificas lo que más deseas, por gratificaciones inmediatas, el futuro estará lleno de decepciones. Lo correcto suele ser lo más difícil. Lo que hagas hoy puede mejorar tu futuro. A veces, las lecciones se repiten hasta que las aprendes. En ocasiones, no hay una decisión correcta, simplemente toma una decisión y trabaja para que sea la correcta. El mayor error es temer cometer errores. Aprende a ser feliz y satisfecho contigo mismo. Si dependes de la compañía de alguien para ser feliz, eso te hará vulnerable. Soy Jorge. Mil gracias de nuevo, mi bello y hermoso amigo, por acompañarme en este hermoso viaje llamado Vida. Gracias. 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 Gracias.